Su mujer cree que tal vez se pueda tener buena noticia y poder recibir el alta en las próximas horas o los próximos días, ¿no? Pero bueno, de esta manera es el cuadro que presenta en este momento Guillermo Obrero y están aquí en esta clínica, en este sanatorio, el sanatorio de la Trinidad. Bien, está bien, pero estoy, digamos, fuera de peligro. Lo que me pone Nora, el textual de Nora, es luchando. Ah, entonces... Me dice luchando un poco mejor. Bien. Me parece que refiere a lo que fue el cuadro de ayer, que se asustaron mucho. Y sí confirma todo esto que contaba Pablo, de la Sala Especial de Cuidados Intensivos, y además agradece la preocupación, el cariño, nos manda besos a todos. Pero las palabras textuales de Nora Carpena son luchando un poco mejor. Ah, está bien. Hay preocupación, obviamente, él viene de... Él tiene un estado de salud muy frágil. Sí, sí, de cinco, si no me equivoco, accidentes cerebrovasculares de distinta intensidad. Y, bueno, de un cuadro de salud deteriorado, en términos generales, que tiene que ver con este proceso. Y, bueno, una familia que acompaña, que sostiene, que contiene. Y él con momentos mejores y momentos peores, como siempre lo contó Nora Carpena. Es tan incómodo hablar de una persona que uno conoce desde que nació y que quiere. Así que, bueno, ojalá que, como dice Nora, la pueda seguir luchando y pueda seguir mejorando. Gracias.